El Bicentenario de la Florida, lugar donde el futbolito ideal define campeón. Juegan en la sintética de este estadio los colegios San Isidro de Buin y Sagrada Familia de Reñaca, campeones de Santiago y Viña del Mar, que juegan el todo o nada en la cancha del Audax italiano. Primeros momentos de terror en el arco de Álvaro Preller. Manuel Cristóbal Lira se acerca demasiado, la defensa responde. Ahora es Sagrada Familia, seguridad para Javier Jordán. Benjamín Errazuriz tiene opción, el achique de Preller para los reñaquinos. El final de la primera parte, parcial 0 a 0 en la Florida. Comenzaba la segunda etapa del partido. Más avance de los verdes a la carga, otra vez interviene Preller. Tantas insistencias debían tener un resultado. Benjamín Errazuriz fusila al golero, San Isidro gana 1 a 0. Atentos con Martín Urzúa, parecía todo sencillo en la salida, pero Martín se hizo el vivo. Y como anota un empate en Marco Dorado para Sagrada Familia. Lo grita con todo, a lo Cristiano Ronaldo. Hay más, la sociedad entre Vicente Ugarte y Martín Urzúa, pelota desviada por Jordán. Centro en el tiro de esquina y Jerónimo Ruter. El capitán de los Aurea Azules celebra el 2 a 1. Un cabezazo perfecto de Sagrada Familia. Más con Urzúa vigilado desde cerca por los defensas. Una nueva jugada de gol, la porfía de Benjamín Errazuriz. El rechazo es el combustible de este bombazo. El portero no puede atajar. Empate para San Isidro. Con el marcador emparejado faltaba la guinda de la torta. Martín Samaniego le pega de distancia. Ya, Preler que falla tapado por la defensa. El 3 a 2 para los albiverdes. San Isidro da vuelta al partido. Quedaba demasiado poco para el final. Los labradores de Buin celebran. Tras ser los dueños de Santiago, se quedaban con el futbolito ideal. Venciendo a Sagrada Familia. Después de tres meses de jugar, jugar. Bueno, se logró salir campeón. Y, bueno, qué rico haber jugado así. Es muy bueno, porque tengo que esforzarnos mucho para llegar a esto. Y ahora creo que acelerarnos. Las medallas para el campeón que celebra tras una temporada brillante. El Colegio San Isidro de Buin. Dueño de la Copa Futbolito Ideal 2016. Labradores de oro. Esta es la jugada Umbro de la semana. Destacamos a Martín Urzúa, atacante del Colegio Sagrada Familia de Reñaca. MO deutsche de ministry. Adiós COLE MO О hic operations de la primera dirección. Colegioanos